No te preocupes, has contratado a un experto Sí, sí Estratos es experto ¿Experto en qué? En guarreal Estratos es experto en guarradas, tío Hombre, claro Lleva ahí en el cinturón un de este de caramelo y todo Para asustar a los niños, chaval ¿Has visto el cinturón negro que llevo, chaval? Pero si es de mentira, se ha pintado, tío Da igual, pero es como el del karate, pero en guarradas, chaval Cinturón negro y guarradas O sea que es de mentira Vale, comprendo, comprendo Ahora cuando acabes escaldadito en la carrera Me vas a contar si es de mentira Es calda ojetes, chaval Como quieras ¿Eh? ¿Aca hay un bidón? Oye, que se ha quedado por detrás, tío ¿Aca hay un bidón, tío? ¿Aca hay unos cuantos? No me gusta nada aparecer delante de Stratos, tío Es que no me gusta nada, tío ¡Vamos! Entonces no soy tan de mentira ¡Stratos, Stratos, tío! ¡Me ha pegado en la pared! ¡Como un moco! Yo voy a ir haciendo S porque como me lo huelo ya ¡Como un moco, tío! ¡Eeh! Escucha ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Fargan! ¡Fargan! ¡Mira! ¡Toma el moco, el Stratos! No, no, no ¿Qué vas? Es inmortal, tío Encima no pierde el equilibrio, ¿sabes? El Stratos No, 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 mío Y encima te adelanto Es imbuto matable, tío A ver, vamos a ver mi bonito inventario de armamento Vale, tú velo mirando mientras ¡Hijo puta! Me ha pillado el rebufo el guarro Tú velo mirando y yo pillo el rebufo ¡Uy! ¿No hay saltos o qué pasa? ¡Hola! ¡Hola, chaval! Y se lo carga, tío Corre, adelante, ¿eh? Que le he tirado Aunque sea, le he sacado de la carretera No, si me va a pegar un C4 Pero 100% asegurado, tío ¡Me he girado, me he girado! ¡Me he escapado! ¡Me he escapado! ¡Hijo puta! ¡Se me ha escapado, tío! Fargan, vamos a hacer team tú y yo Venga, vale Vamos a pillar, vamos a pillar, ¿eh? ¡Hombre, caro! ¡Vamos! Aquí hay que aliarse, chaval ¡Eh! Voy a intentar pillaros el rebufo Vale ¡Vamos! No, claro, que nos vas a pillar, nos vas a pillar, seguro Me voy a quedar en medio, tío Si es que lo veo Ya está, en medio, ¿ves? ¿Te has quedado en medio? En medio, bueno, pero menos mal tenía salida Ajá ¡Vamos, Fargan! Y yo en medio En medio igual ¡Vamos! Madre mía, madre mía, madre mía El flow se está dejando Se está dejando Todos los T4s en la rampa, ¿sabes? Te aviso ¿El qué? Que digo ¿El qué? Y lo explotas, ¿sabes? Que se está dejando El qué? Y de repente explota algo Se los voy a detonar, los tíos son gilipollas Si es que los estoy viendo Y los estoy esquivando todos en el momento He visto uno que ha puesto en la rampa Digo, sí, pues por el lado Ajá Ajá Cuéntame más Cuéntame, cuéntame más Ah, Fargan, tío Píllame el rebufo Pero si no puedo Voy a todo lo que da el coche O sea, ¿me estás diciendo que mi Entity corre brutalmente más que el tuyo? Que tu entorno Es posible, es posible, ¿eh? Es que tu Entity corre mucho, tío ¿Qué, eh? Lleva todo el glitch, chaval Mira, 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 mira ¡Vámonos! Pues como no nos empecemos a pillar los rebufos No le pillamos, ¿eh? Chaval, no, no, no O sea, yo ya estoy intratable A mí ya no me pilláis Pero ni de coña, chaval Ajá Entiendo Vámonos Espero sepas lo que estás diciendo Ajá ¿Se comprende también lo que dices? Uy, no Me he caído abajo, tío No sabía, no sabía Tranquilo, te cojo el relevo ¿El relevo? Vale, ya estoy otra vez arriba ¡Eh, mira! Ha explotado uno el cabrón Sí, sí, es el puto flow Vamos, Fargan Ahora sí Vamos, vamos, que tú puedes, Fargan Venga, tú cógeme el relevo ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos, chaval! Una double kill Tienes que pillarme el rebufo Y yo a ti así Si no, no le pillamos Sí, sí, sí Madre mía, se van a hacer Todo el liamen en verdad Esto Hombre, no Píllame el rebufo Tú a mí Ya, 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 ya te tengo Ya te tengo Esto para mí es un paseo Por los santos en verdad, ¿eh? Hombre, claro Si vas a ir solitario Pilla, pilla, pilla Sí, ¿no tienes? Pilla, pilla el rebufo Vale, sí, ya, ya te pillan ¡Dios! ¡Pero no te vas, tío! ¡No te vas! ¡Madre mía! Estaba, estaba mirándote Pero, hostia Madre mía ¡Fargan! ¡Fargan eres un...! ¡No! ¡No me lo creo, tío! ¡Me la pego! ¡Corre con el status! Vamos, vamos, vamos Escúchame, compañeros Que es mentira Mira, mira, mira Tengo tirado los C4 En plan ¡Uy, uy, uy! Que me pillan Bien, a ver Joder, tía, Fargan Te he dejado Vamos, lejos, lejos Pero lejos Vamos Ojo que gano la carrera ¿Ve la meta ya? Eh, prácticamente, compañero La veo Ajá Veo la meta Que guarro Encima se libra el desgraciado Vamos, salto Escuchame, pero Tienes un C4 Mira, mira la metita Mira la metita ¡Qué bonita la metita! Aquí pa' el flow Pero sigues teniendo C4 ¡No me lo creo! ¿Qué ha pasado? ¡La cago, la veo creo, tío! He ganado ¡Pah! ¡Qué filipollas! ¡Qué tonto que es, de verdad! ¡Es más tonto que pichote!